hola a todos los amantes y curiosos de la historia bienvenidos a mi canal hoy os traigo la vida de maría de bone ella será una rica heredera que se convirtió en la primera esposa del rey enrique cuarto de inglaterra y fue conocida por ser una de las madres más jóvenes de la corona inglesa llegando a ser la madre y la abuela de distintos reyes esta biografía es realizada por petición de irena zuaje maría de bone nace error del año 1369 en algunos de los dominios que poseía su familia en la actual inglaterra fue hija del conde hamphrey de bone que era conde de sex harreford y northampton y de la esposa de éste la condesa joan vitalán el matrimonio tuvo tres hijas en común siendo maría la segunda de ellas su padre era uno de los nobles más ricos y poderosos de la época así que como éste no tenía herederos varones maría y su hermana mayor leonor se convirtieron en ricas herederas muy pretendidas las hermanas tenían sangre real por parte de ambos progenitores su abuela paterna fue la princesa isabel de ruizland que era hija de los reyes eduardo primero de inglaterra y leonor de castilla en cambio por vía materna descendían del príncipe es mundo de lancaster que era hijo de los reyes enrique tercero inglaterra y leonor de provenza en el año 1373 falleció su padre el conde hamphrey de bone y para entonces maría tan sólo tenía cuatro años de edad tras la muerte de su progenitor su hermana mayor leonor se casó con el príncipe tomás de woodstock que era el hijo menor de los reyes eduardo tercero de inglaterra y felipe adenao apoderándose la corona inglesa de toda la herencia y de los títulos de las hermanas bone su cuñado tomás no estaba dispuesto a compartir la herencia de su esposa leonor con maría así que trató de convencerla para que se hiciese monja llegando incluso a ser ingresada en un convento pero su madre la condesa viuda joan fit alan la sacaría a escondidas del convento con la ayuda del hermano mayor de tomás de woodstock el príncipe juan de gante ya que tanto éste como la condesa viuda habían negociado entre sí el casamiento de sus hijos quedando maría comprometida con el hijo de juan de gante su primo paterno el príncipe enrique de bolinbrook el 27 de julio de 1380 se celebró la boda entre maría y enrique de bolinbrook en el castillo de arundel en el condado de sussex en inglaterra para entonces ella tiene 11 años edad en el momento a la unión y el 13 durante las negociaciones matrimoniales se acordó que ambos cónyuges vivirían por separado y que el matrimonio sería consumado cuando maría tuviese 16 años de edad pero la joven pareja no pudo cumplir con aquella promesa los cónyuges mantuvieron algunos encuentros para que se fuesen conociendo y se dice que se enamoraron rápidamente surgiendo entre ellos un apasionado romance adolescente y empezaron a mantener encuentros íntimos antes de lo establecido quedándose maría embarazada a los 13 años de edad naciendo en el año 1382 un niño que se llama eduardo pero éste tan solo vivió por unos pocos días el casamiento entre maría y enrique no simpatizó para nada a thomas de woodstock quien se vería obligado a entregar parte de la herencia de su esposa leonor a los príncipes recibiendo así los recién casados los condados de northampton y de hereford como se había estipulado en las negociaciones matrimoniales los príncipes no empezaron a convivir juntos hasta que maría no cumplió 16 años de edad y en ese momento se volverá a quedar rápidamente embarazada naciendo en el año 1387 un niño que se llama enrique el futuro rey enrique quinto de inglaterra en 1388 nació thomas que sería duque de clarence en 1389 nació juan que sería duque de bedford y regente de inglaterra en el año 1392 nació blanca que sería condesa consorte del palatinado la condesa dedicó parte de su vida como madre a la crianza de sus hijos pero también dedicó tiempo a la literatura y a las artes llegando a coleccionar manuscritos basados en la literatura romántica francesa además de ser una gran apasionada de la música llegando a organizar ella misma coros y conciertos de arpa aparte de participar en distintos actos de caridad el 4 de julio de 1394 la condesa se puso de parto mientras se encontraba en el castillo de peterborough alumbrando ya su última hija una niña que se llamó felipa la cual llegaría a ser reina consorte de dinamarca noruega y suecia aquel último parto sería demasiado complicado para maría quien acabaría perdiendo la vida en aquel mismo día cuando sólo tenía 25 años de edad cinco años después de su muerte su marido enrique se convirtió en rey de inglaterra bajo el nombre de enrique cuarto y se acabaría casando en segundas nocias con la reina juana de navarra pero de este matrimonio no nacieron hijos los restos mortales de maría descansaron en la iglesia de la anunciación de nuestra señora de newick el lastar pero aquella iglesia acabaría siendo demolida y los sepulcros fueron destruidos desapareciendo así sus restos mortales maría fue una de las herederas más ricas de inglaterra al no tener hermanos varones y la parte de la herencia que le correspondía sería disputada entre distintos miembros de la familia real inglesa convirtiéndose así la condesa en un peón más para los intereses de la corona ella se acabará casando con el futuro rey de inglaterra enrique cuarto pero no llegó a ser reina consorte siendo por ello una mujer un tanto olvidada pero si es recordada por ser una de las madres más más jóvenes que pertenecieron a la familia real inglesa un puesto que es compartido con margarita buford la madre del primer rey tudor enrique séptimo de inglaterra siendo ambas madres cuotan sólo tenían 13 años de edad pero a diferencia de margarita buford maría concibió su primer hijo en secreto y por amor y aquella y su esposo enrique vivir un apasionado romance secreto y adolescente cuando ya estaban casados aunque para entonces no se les permitía intimar y convivir bajo un mismo techo ante la corta edad de la novia maría no sería reina consorte inglaterra pero si llegó a ser madre y abuela de reyes bueno amigos llegamos al final de la vida de maría de bone espero que os ha gustado esta historia y espero que irena zuaje también como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de biopic channel hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras nobles o princesas que fueron madres a una edad muy temprana y con esto me despido hasta la próxima gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina